Y estamos esperando la respuesta de parte de usted, diputado presidente. Yo mencionaba, yo mencionaba al principio que la sesión del martes, que fue suspendida por varias razones de todos conocidos, se trató de proteger, hubo sesión de la Rupo, que fue la Comisión Política hoy en la mañana. Hoy en la mañana y con desgrasas opinión y con votación permaneció idéntico el orden del día. Lo que fue la segunda presidencia, por eso está el diputado Sergio Jacobo, el superiante, y el superiante, y el superiante, y el superiante, y el superiante. Ya se reventó, ya se reventó, ya se reventó, ya se reventó otra vez, vámonos otra vez, otra vez. Otra vez, el morrote quita. Vamos a tomar la primera sesión pacíficamente, no vamos a caer en convocaciones, y vamos a estar mí, por favor, no ya les son necesarios... a vivir en convocaciones, a la reunión, a la reunión, a la reunión, a la reunión. ¡Felicidades! ¡Felicidades!